¡Suscríbete al canal! Le puse miserables, no hay mucho que pensar, no miserables. Pensaba hoy, mientras miraba a la gente por la tele y escuchaba la radio, que la gente en Argentina se sigue muriendo por dengue. Mamita. Escuchaba a la gente en noticieros pidiendo que fumigaran sus barrios por los mosquitos. No hay más miseria, ¿no? Que ya el dengue esté en tu barrio. Es una pobreza total, es una pobreza moral, absolutamente todo. Y pensaba, si no podemos con los mosquitos, mirá si vamos a poder con los narcotraficantes, ¿no? Porque son unos miserables. Eso sí, para fumigar los barrios no hay guita, pero para los carnavales es un descontrol absoluto. Y seguimos con la inseguridad de cada día y a vos te matan en la calle para afanarte las UB. Miserables, nadie llega a fin de mes. Un dólar a 3.97, 400 mangos. Ciento y pico a la inflación. Y le roban a los jubilados. Qué vergüenza. Y además pensaba la cantidad de problemas de salud mental que tiene la gente, sobre todo después de la pandemia. Hagan algo porque esto va a explotar por el aire. Mientras tanto, mientras todo esto pasa, se bajó Mauricio Macri. Siguen los casos de pedofilia inmundos en la televisión argentina. Y Alberto y Fabiola se fueron de vacaciones a Nueva York con la nuestra. Claro, estaban tan cansados que decidieron tomarse unos días allá. Habrán caminado por la quinta avenida. Hoy escuchaba que los tipos se van a correr a la mañana al Central Park. Qué manga de vagos, ¿a qué fueron? No los recibió, mirá la foto, ni el loro. Igual que acá, que al Mequetrefe no lo quiere ver absolutamente nadie. Y ella, como siempre, con un timing total, se bajó del avión con guantes. Hacía, creo que 16, 17 grados guantes de cuero, ¿no? Mirá el tuit de Gazulla. Dios mío. Ahí la vemos a la primera dama con los asesores, dice Gazulla en su Twitter. Saludos a los asesores de la primera dama, Fabiola Yáñez, como Marafiotti, que están aprovechando los últimos meses en el gobierno para recorrer el mundo de República Dominicana, Nueva York, todo con la nuestra. Sí, son unos parásitos que nos siguen chupando la sangre, son unos miserables. ¿Por qué tenemos que pagarles nosotros estos viajes a estos violadores de DNU? ¿Cómo olvidarnos de la pandemia, de la fiesta en la Quinta de Olivos, él y su querida Fabiola? Se cree Jackie Kennedy. Esa foto es una cosa increíble que subió ella misma a sus redes. Esta gente no tiene la menor idea de nada de lo que está pasándonos a nosotros los argentinos, se cree en la realeza, están en cualquiera, son unos miserables. ¿Cómo se nota que este viaje y todo lo que hacen, ya los últimos viajes, lo hacen todos con la nuestra? ¿No te sentís un estúpido? ¿No te sentís parte del rebaño de pelotudos garpándoles a estos tipos los viajes por el mundo? El hotel donde se hospeda el presidente sale cuatro lucas verdes por noche. No te digo que se vayan a una chovosa, pero podían ir a un lugar un poquitito más rescatable, ¿no? Qué miserables. Y te preguntás, ¿a qué fueron a ver a Biden? Yo pienso que fueron para hablar, no sé, entre otras cosas, de que a Alberto Fernández le haga un nexo con esos países del que somos amigos nosotros, todos esos dictadores, ¿no? Miserables. Se llevaron también un avión de aerolíneas y nos costó, con espera y todo, nos va a costar 500 mil dólares. Se hacen todos los que están laburando y son una manga de vagos, son unos miserables. Deben estar todos comprando en el Apple Store. Total, los dólares de ellos no colisionan con nada. Trascendió que el ministro Manos de Tijera y la reina de la canilla están pensando y convenciendo a la familia para ir a radicarse directamente a los Estados Unidos. Está bien, se pueden ir tranquilos con la nuestra, ya se la robaron todas los jubilados. Se rajan del país, nos dejan todo hecho mierda, qué miserables. Mirá, el mequetrefe ya tiene tan poco poder que hasta se le anima, la reina de la canilla. Si tenés que decir algo, decilo de frente, dice Malena Galmarini. ¿Desde cuándo habla así la mujer de Sergio Massa? Su marido es el rey de love, por eso le dicen ventajita. Nunca va de frente. Quiero que lo escuches a Massa, al ministro Manos de Tijera diciendo que no quiere ajuste para los jubilados y trabajadores, que no quiere devaluación y que no quiere kirchnerismo. Miserables, míralo. Yo no quiero un cambio con ajuste, yo no quiero un cambio con media de devaluación, yo no quiero un cambio que recorte en jubilados o en trabajadores, yo quiero un cambio que defienda al trabajador y su capacidad de compra. Sí dijo que no va a votar a Scioli. ¿Por qué? Yo no quiero que siga el kirchnerismo. No quiere ajuste a los jubilados, devaluación ni kirchnerismo. Lo llamó Pinocho a Massa y le dijo, me parece un montón, flaco, qué miserables. Siempre están en la rosca y nunca están en resolver nuestros problemas, ¿no? Ese era otro Massa, ¿no? Este llamado es un llamado a la reina de la canilla, la mujer del ministro Manos de Tijera. En varias zonas del conurbano el agua está saliendo de color marrón. En este video un vecino le agradece al presidente que a los pobres en vez de agua les estaría saliendo por las canillas Coca-Cola. Miserables, míralo. Ustedes que dicen que Argentina no está progresando, que todo es por culpa de Alberto. Mirá, gracias Alberto. Mirá, mirá Coca-Cola. Mirá, Coca-Cola donde tiene que haber agua y Coca-Cola. Gracias Alberto. Ustedes que dicen que Argentina no está progresando, que todo es por culpa de Alberto. Mirá, gracias Alberto. Mirá, mirá Coca-Cola. Mirá, Coca-Cola donde tiene que haber agua y Coca-Cola. Gracias Alberto. Ahí está. Te sale Coca-Cola de la canilla. Es buenísimo. Es mierda ese agua, ¿no? Primero la gente, la gente sin luz, sin agua, sin cloacas, pobre, con dengue, sin seguridad, sin laburo. Dios, me libre y me guarde, diría mi abuela. Primero la gente. Qué miserables. Hablando de miserables, qué violencia absoluta la de Juan Grabois con Cristina Pérez. Hoy hablé con Cristina, obviamente me solidarizo con mi amiga. Qué vergüenza este tipo. Qué raro que no aparecieron todavía a Les Verdes, ¿no? Miserables, escúchalo, por favor. A diferencia de usted, que es una sinvergüenza, ¿por qué no se informa antes de hablar de escupideces? Bien. Es honesta y mentirosa. No voy a hacer campaña de presidente enfrentando a los privilegiados como usted, enfrentando a los mentirosos como usted, enfrentando a los xenófobos como usted, enfrentando a los racistas como usted, enfrentando a la gente como usted. Yo no lo insulté en ningún momento. Mentirosa, xenófoba, racista. No, no, no. Es una delincuente. Por favor. Delincuente, mentirosa, privilegiada, xenófobo. Ya voy. Pero usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país. Señora Pérez, usted es una basura de persona. Me pregunto una y otra vez, me preguntaba ayer, ¿dónde están las editoras de género? ¿Dónde están Les Verdes defendiendo a Cristina Pérez? ¿Tampoco defienden a las mujeres? ¿No defienden a los niños abusados por los pedófilos? ¿Dónde están? ¿Sólo lo matan a Juan de Artés? Qué miserables. ¿No les importa el otro? ¿Tienen empatía cero? Por eso no se meten con los poderosos, con los políticos poderosos, ni con los famosos cool de la tele. No se meten con nada que les pueda llegar a sacar el sobre a fin de mes. Son unos miserables. Son las mismas que después te enseñan a abortar y se meten en tu casa, con tu familia y con tus hijos. Qué miserables. Son miserables los masa en la Argentina, son miserables los Fernández en Argentina, son miserables, son miserables Cristina, la mechera y el hijo. Son miserables. Son unos malditos parásitos del poder. Qué miserables. Cuánto poder le dimos a toda esta gente. Y cuánto poder y confianza le dimos a estos conductores, a estos personajes que salen por televisión abusando de niños y adolescentes. Son una manga de miserables indignos. Qué miserables. Macri anunció finalmente que no va a ser candidato. Lo escuché el otro día, lo vi con Luis Majul en la cornisa. Claro, él no necesita fueros a diferencia de Cristina, que está condenada a seis años. Quiero que veas la diferencia entre la renuncia a los fueros y a la candidatura de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner. Miserable. Hace casi 80 años, una parte importante de la sociedad argentina eligió creer en líderes mesiánicos. Personajes que supuestamente nos salvarían y nos llevarían a una vida mejor. Pero este tipo de liderazgo terminó siendo muy dañino para el país. Les dio un poder desproporcionado a personas tan falibles como cualquiera. Este liderazgo paternalista, lo llamo, desalentó a los argentinos a asumir su propia responsabilidad. Por todo esto, quiero ratificar la decisión de que no se dé candidato en la próxima elección. Lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata candenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional se pasean horondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto, ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener cuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás, no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senado, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví, el 10 de diciembre del 2015. ¿Cómo agota esta mujer, no? Decís, qué loca, como que no puede ser. Macri se bajó con altura, tranquilo, corriendo su ego y ella como una histérica, a los gritos, insultando y provocándonos a los argentinos, a los argentinos que siguen teniendo dengue, que no les fumigan las casas, en los barrios, que tienen hambre, que los afanan, que no tienen salud, educación. Qué miserables. Ella mostró que es una miserable, siguen mostrando que es un gobierno de miserables. Ella gritando, hoy por hoy nuestra presidente, Massa en Nueva York, Alberto de vacaciones con su querida Fabiola en Nueva York. Mauricio Macri dijo también que son tiempos de coraje y de moderación. Nos va quedando claro, ¿no? ¿Quién es la candidata de Mauricio Macri? Sabemos que al próximo gobierno lo van a llenar de piedras y de paros generales, porque son unos miserables. Aníbal Fernández, en vez de ocuparse del narcotráfico y de la seguridad, acaba de llegar el Colorado Santilli, vamos a conversar, pero decía que Aníbal Fernández le respondió a la cámpora, estoy convencido de que Alberto le gana a Cristina. Como diría Giacobbe, ¿qué preferís? ¿A Frankenstein o al hombre lobo? Y la que salió a contestar fue Vallejo, ¿no? En medio de ocuparse de lo importante, dice. Alberto Fernández no tiene posibilidades de ganar ni a las figuritas. Qué linda gente, ¿no? El país está prendido fuego, no hace falta que yo te lo cuente. Y estos tipos peleándose son una vergüenza, porque son unos miserables. Esto que te voy a mostrar es una locura, lo encontré el fin de semana. Es una camioneta que se llama La Jefa, con una foto de Néstor y una foto de Cristina, obviamente cagándose de risa de todos los argentinos. Miserables. Esto es un delirio. Tiene una camioneta que se llama La Jefa con una foto de Cristina delante, boludo. Tremendo, boludo. Manga chorro. Esto es un delirio. Tiene una camioneta que se llama La Jefa con una foto de Cristina delante. Tremendo, boludo. Manga chorro. Increíble, porque le seguimos rindiendo homenaje a esta gente que ha saqueado a la Argentina. Nosotros tenemos el síndrome de Estocolmo, estamos enamorados de nuestro secuestrador. que miserables. Los canos secuestraron el presente y el futuro. Miserables. Mira, La Jefa, riéndose de nosotros. Condenada por la justicia. Cobra cada mes lo mismo que 110 jubilados. Y después te hablan de igualdad. Son unos miserables. Mirá acá. La gente marchando con gigantografías de Cristina Fernández de Kirchner. Como si fuera la virgencita de Luján. Condenada por corrupta. Le piden que sea candidata a presidente porque está supuestamente proscripta. Qué tragedia que en Argentina haya gente que todavía no se haya enterado que esta mujer es gobierno. Hoy, por ejemplo, es presidente de los argentinos mientras Alberto Fernández está afuera. Qué miserables. Y también son unos miserables los que abusan de la inocencia de los menores en los medios de comunicación, en la política, no importa, hablamos de la tele. Qué miserables los pedófilos. El fin de semana ponía me sigue sorprendiendo la cantidad de personajes famosos que defienden y justifican la pedofilia. Siento mucho asco. Es increíble lo que está pasando con el caso de Jane Mamon. Vos sabés que hay gente que tiene menos miedo que le digas corrupta que pedófila. Y se están destapando muchas cloacas en este medio, por suerte. Se caen las caretas de todos los políticamente correctos. Quiero que veas como algunos personajes, no todos justifican lo injustificable. La pedofilia es un horror, es un espanto y la quieren naturalizar algunos, algunos miserables. Horrible. De esto no puede salir nada bueno. Nada. Para nadie. Muy doloroso. Jane Mamon es alguien a quien yo quiero mucho, tengo un vínculo con él, o sea, no hablé con él, claramente, pero está todo en manos de la justicia. Es un espanto. A mí no me gusta condenar antes de que la justicia se expida. Ojalá todo se esclarezca por todas las personas, por todas las personas y ni hablar si hay víctimas, ¿no? Me afectó muchísimo porque es amoroso, pero bueno, la justicia que actúe. donde hay abuso de niños, la justicia debe ir hasta el final y las penas deberían ser aún mayores de las que hay. Bueno, por suerte, muy bien Polino, ¿no? A D'Artes y a otros señores heterosexuales, los hicieron mierda y lo bien que han hecho, ahora, hagan mierda a todos estos miserables. Si alguien abusa de un menor hay que castigarlo, hay mínimo que pedir cárcel, preso. No a la pedofilia y pensaba que mucha de la gente que vimos en este video por poco lo mandó a fusilar a Juan D'Artes. Con Jay Mamón dicen hay que esperar a la justicia. Tanta doble vara y doble moral a mí me da mucho asco, son unos miserables. Este tuit de Jay Mamón del 22 de diciembre del 2011. Ahorno yo soñé con Julieta, venía a mi casa y se iba. Acto seguido aparecía Lucas, mi ex, y garchábamos arpado. ¿Por qué soñé esto? Esto era en 2011. Y ya era su ex, o sea que era muy chiquito el señor con el que se acostaba a Jay Mamón. Su ex tenía 14 años cuando era su pareja. Estos son los cool de la televisión, por eso les cuesta tanto meterse, ¿no? Son como los protegidos de la farándula, miserables. Otro que salió a bancar a Jay Mamón fue Roberto Piazza. No lo puedo creer, lo trató como una calentura momentánea. Míralo. Creo que en una entrevista del día de ayer vos dijiste que básicamente esto significaba dos vidas destruidas, la de la víctima y la del victimario. ¿Hay equivalencia entre las dos situaciones? Si en el caso de Jay sea un psicópata, no. Si en el caso de Jay haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas, sí. ¿Una calentura momentánea que haberse acostado con un chico menor? Sí. Esto es a balazgos que pueda... Es fuerte. Una calentura momentánea te puede... No, no es fuerte. Una cosa es ser psicópata. Pero se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea. Yo, perdón, no puedo pensar... Yo hablo de una calentura momentánea, perdón la hora, pero si hablo de una calentura momentánea, me imagino a alguien acostándose con un par o alguien un poco relativamente por lo menos adulto. Una calentura momentánea con un niño de 11 años, 12, 13, 14. No es una calentura momentánea. Es un delito, es una aberración. Bueno, excelente, Diego Ramos. Me extraña muchísimo de Piazza. La ley lleva su nombre, lo violó su hermano desde muy pequeño. Esto es un delito, no es un romance. Y me puse a buscar cosas que tienen que ver con el abuso de menores. Yo sé que nadie se mete con la ley espósito porque está en su mejor momento, pero pensaba que si Duki, que también está muy de moda, se chapa a pendejas, seguramente le dirían que es un violador, ¿no? Digo, si el Duki o cualquiera de estos, Roger King, Seguoz, en un escenario se chapan a pendejas de 14 o 15 años, serían violadores para las verdes. ¿Qué pasa cuando lo hace una mujer como la ley espósito que es hermosa, bella, talentosa, no hace falta que lo diga, pero hace el chape tour y ejerce poder sobre los adolescentes en un escenario. Se chapa minas, tipos, nadie dice nada, todos dicen, qué genial en el ali espósito. ¿Quieren igualdad para todos y todas? Mirá conmigo en tu casa, busco un mamá que tus hijos van a recitar desde el ali espósito y preguntame qué te parece el chape tour. Mirálo. Gracias a ti y Raja Un saludo Es ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo reaccionó ella? Digo, yo te amo mucho más en el oído, me agarraba, yo estaba transpirada, pero no me importa, me lo agarré, me lo comí. Te juro que en los mismos nervios no sentí nada. No sabía qué me dijo, pero creo que me dijo que yo que yo me agarraba mucho más. ¡Me tengo más! Bueno, ahí está, era Lali Espósito, una mujer chapándose, como dice en el Chape Tour, a muchas chicas y chicos. Los llama, los busca, los elige y se los chapa. Son menores de edad, pero eso parece que está bien. He visto otros videos donde hace subir al escenario gente conocida que es mayor de edad, pero creo que esa chica era menor de edad. A ese chico no le vimos la cara, pero es el Chape Tour. Y vos decís, mando a mi hija adolescente a ver un show de Lali y capaz que subí y se la chapa. Lali lo hizo mierda a Juan D'Artes, pero con Jay Mamón dice que hay que esperar lo que diga a la justicia. Todo es una doble vara en este país, increíble. ¿Cuántos miserables? Sigo con más miserabilidades. Esto pasaba hace unos años. Daddy Brieva en agrandaditos, pidiéndole a una nena de 6 años, él con 50, que le mostrara la bombacha. Miserables. Yo mirá. Vos montrame la bombacha y te muestro el calzoncillo, mirá. Mirá, mi calzoncillo. Mirá. Y vos montrame la tuya, ¿ves? Que no se entere mi mamá. Que no se entere mi papá tampoco. Bueno, la nena sabe que está mal porque dice que no se entere mi mamá. Un tipo de 50 a una nena de 6. A todos los que somos padres de menores de edad, tenemos que explicarles mucho lo que pasa en la calle. Mucho. Acorde cada uno a su edad. Porque a algunos personajes se los permitimos y a otros no. En ese momento nadie se escandalizó. Un asco total. Y esto era lo que se llamaba en su momento un programa familiar. Un tipo de 50 mostrándole el calzoncillo y la nena le hago un bacha. Y la nena se lo muestra. Es parte de la Agenda 2030 que es naturalizar la pedofilia. Lo digo hace un par de años y decían, no, ¿qué dice? Sí, totalmente. Son unos miserables. Mirá a Marina Farhat, una ex gran hermano, contó que se tuvo que escapar de Dubái. Viste que muchos famosos iban a Dubái o famosas a Dubái porque había trabajo. Cuenta con un je que quería obligarla a hacer un trío con una china de 14 años. Y se la dice. ¿Te sentiste expuesta en algunas situaciones que te viste forzada a hacer y que por ahí no sabías para dónde ir? Aceptar laburos que por ahí no querías o no sé. Esos viajes, viste, de imagen y bla, al principio, sí, re, de no, te quedás acá un año. Y yo tipo, qué, no, me quiero ir y tú vas corriendo, escapándote como si viste. Pero perdón, ¿te escapaste, Mariam? Escapé de Dubái. Ah, te lo adornan, tipo, veníte a este viaje para, no son fotos. Te dicen, veníte a este viaje, tenés que hacer una presencia para Ferrari y de repente te... Viene un jeque y bueno. Y viene un jeque y decís tipo... Y quiere que hagas un trío con una china de 14 años. Claro. ¿En serio? Pero Mariam, perdón, ¿te estaban llevando a esa cosa aberrante? Sí, fui, estuve ahí, o sea, el momento como que cuando me di cuenta, o sea, yo le pregunté a la chica cuántos años tenía, tenía 14 años, era la secretaria de un jeque. Pero nada, fue muy loco porque, o sea, la mina estaba agradecida, todos hablábamos todo en inglés, obvio. La mina era una chinita así, estaba agradecida porque decía que él la había sacado de Tailandia, tipo, de una villa que vivía y como que le debía todo a él, ¿entendés? Y es como eso, te das cuenta de la manipulación que decís, no, qué loco. Chicos, y la nenita quería que yo haga el trío, tipo, la nenita quería. Pero es un morbo eso. Y yo me fui, no, me fui y no pude. Mucha perversión, ¿no? Como esto que pasa en el Museo Fernández Blanco de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que más perverso no se consigue. Míralo, por favor. Míralo, por favor. Míralo, por favor. ¿Qué importa la pobreza si aquí nos trae un deseo real? ¿Qué importa la pobreza si aquí nos trae una bolsa para seguir? ¿Qué importa? ¿Qué razón es más terno? ¿Pero qué performance es esta? Hay colegios por ahí y se quejan los padres, los alumnos, los directores del colegio, que es un descontrol. ¿Qué tipo de performance es esta? Gente entangada, el tipo, bueno, diría un montón de barbaridades. ¿Qué le dan al pasto? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo se explica esto? ¿Esto cuesta plata, nos cuesta plata? ¿Cómo es esto? Hay gente que los está mirando. Tus impuestos están ahí. Mirá, mirá, sigue, ella sigue. Qué vergüenza, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar esta perversión en el Museo Fernández Blanco de la Ciudad de Buenos Aires? Qué miserable es. Continúo con Gran Hermano, terminó, pero Tiago Medina, el participante de Gran Hermano, el que vivía en La Matanza, ¿se acuerdan? Está muy contento porque el intendente de La Matanza, Espinosa, le hizo la casa. Él cree que se la hizo Espinosa con la de su bolsillo, ¿no? Se la hizo con la guita de toda la gente de La Matanza que paga impuestos. Todo con la nuestra, miserables. Cambio una banda, tengo mi casa nueva, ahora... Ah, ¿pudiste arreglar? Sí, tengo la casa nueva, me hizo el intendente, me hizo la casa nueva. También ahora, bueno, me dieron una heladera y estoy, bueno, remodelando toda mi casa. Estoy copiando esto. Tiago, el ex integrante, el actual Gran Hermano, dice que el intendente le hizo la casa. Bastante extraño. Esto es buena, ¿sí? Porque a él le adjudicaron una casa, sea alguna razón real y que también se la hayan dado otras personas, no solamente a él, sino porque tendría este privilegio. Y por otro lado, habría que informarle que la casa no se la hizo el intendente. La plata es de todos, sale de nuestros impuestos. Así que en todo caso, la casa se la hizo el pueblo argentino, no el intendente. Es increíble, ¿no? El intendente de La Matanza, dice el pibe, que fue para ganarse una casa, no se la ganó porque salió antes, pero el intendente de La Matanza, Espinosa, le está arreglando, le está haciendo la casa con la guita de los impuestos de toda la gente de La Matanza que no tiene seguridad, que no tiene cloacas. Vamos a conversar enseguida con el cobrado Santilli, con Diego Santilli, ¿no? Él quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en este caso, Espinosa, con el plan Platita y con tus impuestos, la regala la casa a un participante de Gran Hermano que perdió. Así es como esta gente compra voluntades. Son una vergüenza, unos miserables. La regala una heladera también. Seguro que la regala la comida para poner dentro de la heladera. Qué vergüenza Espinosa, no se puede creer. Ayer terminó Gran Hermano, pero esto lo encontré el fin de semana. Sábado 25 de marzo de 14 a 16, Plaza Arenales, Villa Devoto. Los esperamos, ¿no? La exdiputada que no sabe escribir y pone Devoto con B larga. La puta madre, qué manga de burros, ¿no? Esta gente, esta gente, estos son diputados, son senadores, son una manga de burros. Están puestos a dedo, Devoto, Devoto, en Devoto. No les importa nada. Es una cosa increíble, ¿no? Y son diputados, ¿te acordás? No sabía, no sabía nada. La Mesopotamia, no sabía, sí, no sabía que el Rosario era en Santa Fe. No, no se puede creer. Y sacan leyes. Esto que vas a ver ahora te va a impactar, ¿no? Porque entre lo de, te hago con lo de la matanza, que con tus impuestos le arreglan la casa. Esos del museo que estaban, dale, que dale, con el pasto. Qué gente, gente que no está bien, ¿no? Esto que vas a ver ahora es una especie de documental de la aventura del hombre. Vas a ver elegante y a su gente haciendo como una especie de danza donde se asemejan mucho al chimpancé. Míralo. Los Australopithecus. Se llama Australopithecus o Australopitheco a un género extinto de primates homínidos, dentro del que se han reconocido hasta siete especies diferentes que habitaron en la África prehistórica hace unos cuatro millones de años. Son especies sumamente importantes para el estudio de la evolución humana, ya que se trata de los primeros primates bípedos, es decir, los primeros en caminar sobre sus patas traseras. Se considera que los Australopithecus fueron los primeros homínidos y antepasados directos del género humano. Estábamos tomándolo con los chicos, con Javi, con Jacob el viernes a la noche, y justo me apareció en el teléfono y le digo, yo no puedo creer. Este es el amigo del presidente Alberto Fernández, él toma cafecito en la Quinta de Olivos. Este pibe arruinó el himno y le pusimos la nuestra. Y este pibe también es amigo de los monos, de los narcos. Mirá, amigo de los monos. Por eso me caliento cuando hace pelota el himno con la nuestra, cuando lo visita el presidente. Ahí lo tenés, con los monos. Como digo siempre, si la gente lo quiere ir a ver, buenísimo, que pague la entrada. Ahora, nosotros, el gobierno, pagarle para hacer shows, para que disfrutes vos con tu familia. Esto que vas a ver ahora es una especie de metáfora de la Argentina. Y también una muestra de la corrupción que gobierna. Desde y hacia la nada. Un puente que va a ninguna parte. Qué ganas de llorar, es como este gobierno, no van a ninguna parte. Qué miserables. La corrupción y la obra pública chipean muy bien, ¿no? Un puente a ninguna parte desde y hacia la nada. Qué manera de afanarnos estos gobernantes, ¿no? Y la gente pidiendo que le fumiguen el barrio porque se mueren, porque los pican los mosquitos. Esto me parece re tierno, seguramente lo viste, pero lo quiero compartir otra vez con vos. Ayer no hicimos el programa. Es el testimonio de Josecito. Este chico de Salta que le agradece a los jugadores de la selección. Con un amor, con una lealtad, con una ternura que me hace pensar, ¿por qué tenemos que cuidar tanto a los niños? Míralo. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, quiero darle un saludo grande a todo el cuerpo técnico. Un saludo a todo la Conmebol, todos los que forman parte de la Conmebol. Maestro, Maestro, Lionel Scaloni, Dibu, Messi, no lo nombro a todos porque me pasaría un rato largo. Y volviendo a tu pregunta, yo estoy agradecido, muy contento, feliz al estar acá al frente de los campeones del mundo, del mejor equipo que existe en el universo y en el mundo. La admiración, ¿no? Bueno, Scaloni me mata. Scaloni llorando me mata desde el día uno con sus hijos, cuando ganamos. Scaloni es un crack. Y este chico tiene 12 años. Una sensibilidad, una dignidad, hablando de dónde viene, quién es. Una emoción tremenda. Tiene 12 años. El chico violado por Jay Mamón tenía 14. Entienden por qué tenemos que cuidarlos, porque son el futuro. Y los chicos violados no tienen ni presente ni futuro. Amé, amo a Josecito, ojalá que se cumplan todos sus sueños. Ojalá, ojalá, Dios quiera. Vamos a conversar enseguida de todos los temas con Diego Santilli, que ya está con nosotros, candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Pero antes tengo la buena noticia del día. Si hay una buena noticia, es esta. Se debe la música. A ti, to' dale. Ya me voy a conversar con él. Pero antes te cuento que faltan exactamente 258 días para que se vayan. Y vamos a pasar al escritorio para conversar con Diego Santilli. Un poco de todo, ¿no? No porque se bajó Macri, vamos a hablar de eso. Y porque la verdad a veces me siento tan fuera también de este medio, les juro. A veces me siento fuera de todos lados. Menos con mi familia y mis amigos. Siento que quiero ir para un lado y que cuesta un huevo y la mitad del otro. Hablas de pedofilia y es una tragedia, porque hay mucho miserable en la política, en el deporte, en la televisión, porque defiendo la vida desde la concepción y me dicen que soy inanticuada. Porque defiendo básicamente a los derechos de los niños, ¿no? A los que están por nacer y a estos como José Cifre. Necesitamos, y vamos a hablar con Santilli, una Argentina llena de valores. O sea, esto es una batalla cultural. Veíamos antes cómo se bajaba Macri y cómo se bajaba la loca de Cristina, perdón. La loca de Cristina, gritando, maltratando, histeriqueando, puteando a Mañeto, a Dios y a María Santísima y no haciéndose cargo de nada. Por los josecitos tenemos que hacer algo mejor entre todos, comunicadores, políticos, todos. La sociedad entera. Mira, un político, un presidente no nos va a cambiar la Argentina. Depende mucho de nosotros, de que no seamos más gobernados por estos miserables. ¿Querés ponerme en vez del de Kicillof? Poneme el de Mauricio Macri y el de Cristina. Cómo se bajaba uno, llegamos, diré, y cómo se bajaba el otro. Para empezar a conversar con Diego Santilli. Y después sí vamos a poner el de Kicillof, porque habla de Apero Macri todavía, pero no dice nada de Apero Cristina. Arrancamos, míralo. Hace casi 80 años, una parte importante de la sociedad argentina eligió creer en líderes mesiánicos. Personajes que supuestamente nos salvarían y nos llevarían a una vida mejor. Pero este tipo de liderazgo terminó siendo muy dañino para el país. Les dio un poder desproporcionado a personas tan falibles como cualquiera. Este liderazgo paternalista, lo llamo, desalentó a los argentinos a asumir su propia responsabilidad. Por todo esto, quiero ratificar la decisión de que no se dé candidato en la próxima elección. Lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata candenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean horondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener cuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca, jamás, ¿entiende? Porque nunca, jamás, no voy a ser candidata a nada, ni a Presidenta, ni a Senado, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015. No, es una locura. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Buenas noches. Tanto tiempo hace, tanto que no te veo. Pero pensaba, decía, el marido de Cristina fue presidente gracias a Manieto, gracias a Clarín. Se robó todo y no le alcanza. Me interesa mucho escucharte, ¿no? Te escuchaste ahora hablar de lo que dijo Mauricio Macri, que se bajó de la candidatura. Me parece que es un distinto. Un distinto. Un distinto. ¿Por qué digo un distinto? Porque es un expresidente, mandato cumplido, único presidente de esta joven democracia no peronista que termina un mandato, que puso su impronta, sus ganas, su coraje, su visión de Argentina insertada en el contexto mundial, una visión que compartimos infinidad de millones de argentinos. La Argentina, el trabajo, la de los valores, la de la educación, la del trabajo, la del esfuerzo, la del mérito, la de la libertad. ¿Qué es la libertad? La del sentido común, ¿no? Vos sos libre cuando podés, cuando tenés educación y podés elegir tu futuro. Sos libre cuando tenés trabajo y podés llevar el pan a tu casa. Sos libre cuando podés ir de casa al trabajo y de trabajo a casa sin tener miedo que te pase algo. Pero no les gusta eso. ¿No viste recién el chico de Gran Hermano que no se ganó la casa ahí y se la está haciendo espinosa, como si espinosa con los impuestos de la gente pudiera hacer lo que se le da la gana? O sea, el tipo te lo dice, el intendente me está haciendo... ...en el fondo, sale de su casa y lo afanan a las 4 y media cuando va a laburar. Entonces sale con lo que tiene puesto y lo poco que puede llevar. A la noche cuando dormís no descansa porque tiene miedo que le entren a su casa y le roben lo poco que tiene o lo maten. Porque su hijo no tiene educación en la escuela. O sea, es que tiene adoctrinamiento, no aprende. Entonces dice, yo que soy un laburante, mi hijo no va a tener una mejor oportunidad que yo. Y la otra cosa que ve es si tiene un hijo en edad laboral, no tiene trabajo formal, tiene un trabajo informal. Entonces, si uno de esos cambios culturales... Tiene, perdón, perdón, pero digo, ¿tienen las cajas? ¿Tienen el plan Platita? ¿Por un voto se puede perder la provincia? Sí, pero les ganamos. ¿Tienen los fiscales? Sí, pero les ganamos. Ahora, yo lo que siempre digo es... ¿Y ahora cómo les van a ganar ahora? De la misma manera, porque está peor la gente, porque le siguen mintiendo, porque le cambian los ministros de Economía, y es lo mismo. Son los mismos haciendo lo mismo. Entonces, yo lo escucho a la vicepresidenta en una actitud cínica decir, este presidente, como si no lo hubiera elegido ella por Twitter, como si no fuera parte del gobierno, como se pegan y se despegan del gobierno para tener las posiciones... No se fueron y ya quieren volver. Claro. Digo, entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, como es lo mismo, está cansada la gente. Está harta. Está harta también de la política, que va por la televisión peleándose uno con los otros, no resolviendo los problemas. Digo, ¿sabes qué quiere la sociedad? Que el chorro esté preso. ¿Sabes qué quiere? Primero, lo que quería, cuando vino la pandemia, que no le liberen a los presos por la pandemia. Después dice, ¿cómo puede ser que los presos tengan celulares? Sí, sí, en la provincia de Buenos Aires los presos tienen celulares. ¿Y sabés qué es una resolución de quién? Del gobernador. 30 minutos, firma y se sacaban los celulares en las cárceles de la provincia. ¿Por qué tienen los celulares en las cárceles de la provincia? ¿Cómo se acaban los celulares en las cárceles si fueras gobernador? Conmigo se acaban varias cosas. ¿Qué cosas? Primero, código penal. Hay que votar el código penal que está durmiendo el sueño de los justos en el Senado. Porque la mayoría la tiene Cristina Fernández de Kirchner. Segundo, código procesal penal. Para que los delincuentes de delito violento no salgan por una puerta y salgan por la otra. O salgan por la misma puerta. Tercero, ley contra el narcotráfico. Ley que presenté hace 11 meses. ¿Sabés qué? Es algo que estudié en Italia, en Alemania, en Estados Unidos. Desde acá lo estudié. Y lo presentamos. Que es cortarle el circuito económico financiero al narcotráfico. Si no, siguen operando. Esto es lo que utiliza hoy el mundo. Cuando vos vas y enfrentás al narcotráfico, te lo dice alguien que enfrentó a 3 bandas de narcotráfico que tenían asiento en la ciudad. Barco Estrada, Clan San Pedrino, Dumbo. Las 3 organizaciones criminales que mataban gente en la ciudad de Buenos Aires, nos metimos presos. La primera, con Patricia Burrich, gracias a Rodríguez Larreta, es el que te habla. La segunda, gracias a Rodríguez Larreta, es el que te habla. La tercera, gracias a Rodríguez Larreta, es el que te habla. Las 3 organizaciones criminales que están presas. ¿Cómo pasó el homicidio en la ciudad de Buenos Aires? De 5,5 a 2,8 homicidios cada 100.000 habitantes. Se mide así en el mundo. Si es la segunda ciudad del continente con menos homicidios, detrás de Ottawa, Canadá. Hay que ir para adelante. Y ir para adelante significa defender a los ciudadanos de una vez por todas. ¿Cómo es posible que tienen más derechos los delincuentes, los que están presos, que los ciudadanos de a pie que van a laburar, que quieren criar a la familia y que quieren ver proyectarse? No puede ser. Entonces, estas son las cosas que hay que hacer. Y es lo que está esperando el ciudadano. Y no se los dieron. Lo único que le dieron es plan platita. Entonces, sale alguien de Gran Hermano y lo construyen en la casa. ¿Por qué no le dan accesibilidad, cloaca, agua potable, calles, luz, semáforos? Estamos hablando de las mismas cosas hace mil años. 40 años. 40 años. Entonces, no va más. El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Porque es el mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es el mismo partido político. Ya lo escuchamos a Jorge. Poneme el tape del gobernador de la provincia de Buenos Aires que sigue diciendo, pero Macri me hace ocuparse de las cosas realmente importantes de la Argentina. Míralo, por favor. Yo veía al que renunció ahora. ¿No? Al que renunció. Renunció sin que nadie le pida que se quede. Pero fue renunció. Renunció. Bueno. Es un gesto no de grandeza, tal vez de realidad. Me gustaría escucharte con esto que dijo Kicillof y ya vamos a Jacobi y a Lanari. Es que no tienen dignidad. No tienen dignidad. Es que no se quieren ir. Es que quieren atornillarse a los sillones. No se quieren ir, pero hacen las cosas mal. Si querés quedar, hacen las cosas bien. Pero es el mismo gobernador que dijo que emitir no genera inflación. Kicillof es el único ministro de Economía del mundo que dice que emitir no genera inflación. Del mundo, no conozco otro. Pero que estamos en 120% proyectado de inflación este año. Récord histórico de inflación. Escuchaba a Cristina Fernández de Kirchner hablar de 45 mil millones de dólares. ¿Cuánto endeudó este gobierno? 38 mil millones de dólares promedio anual. El endeudamiento del gobierno de Macri fue 15 mil millones de dólares promedio anual. 38 mil promedio anual. Ahora, pero Diego, parece haber... Ya no me sabe de encuestas, pero digo... ¿Puede volver a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? No sé a nivel nacional qué puede pasar. Pero digo, todavía hay algunas chances de que esta gente, haciendo todo mal... Pero Vivi, si el quillerismo... Si por un voto... Si el quillerismo va a medir aproximadamente 35 puntos, en lo nacional va a medir 40 en la provincia de Buenos Aires. Kicillof, para ese público, tiene el físic du rol maravilloso. Digo, es el candidato que más le cierra. Va a ser una elección competitiva tranquilamente. Yo le quería preguntar a Diego, a ver si lo puedo poner en un aprieto, esto. Diego, da la sensación de que dentro de Juntos por el Cambio hay una tensión que tiene que ver con dos modelos. Que en términos simbólicos, uno dice, primero hay que ordenar y después hay que gestionar. Y el otro dice, primero hay que empezar a gestionar y mientras tanto la cosa se va ordenando. Si yo te escucho a vos, como propuesta para la gobernación de Buenos Aires, es primero orden y después gestión. ¿En qué medida crees que la gente quiere una cosa? ¿En qué medida crees que la gente quiere otra? ¿Crees que la gente quiere ir al diálogo? ¿O crees que la gente necesita el rol del padre? Muchachos, vengan y ordenen este quilombo porque se fue toda la mierda. Yo creo que la gente quiere las dos cosas. Una no puede sin la otra. ¿Y en qué medida cada uno? No puede fijar, digo, sin orden no hay forma de encontrar el camino de solución. Ahora, sin gestión, terminamos como está la provincia de Buenos Aires ahora. La provincia de Buenos Aires no tiene ni orden ni gestión. Pero olvídate, no tiene ni orden de gestión. Te tengo una pregunta. ¿Para qué un señor de Junín tenga que definir sobre el suelo el intendente de Junín? Digo Junín por decir cualquier municipio. Para definir qué desarrollo va a tener en su distrito, tiene que ir a un señor de la plata que le tiene... ¿Qué tiene que ver el que está en la plata sentado con el que está en Junín? El otro día estuve con un intendente, el de Magdalena, que me contó que está haciendo desarrollo en cuatro manzanas. Estamos hablando que motoriza en cuatro manzanas el corralón porque vende materiales, el albañil, el plomero, etcétera, etcétera. Hace dos años tiene parado el trámite para cuatro manzanas en Magdalena. Estamos hablando de 160 familias que pueden tener su casa, que lo construyen ellos. No es que el Estado lo va a pagar. Está parado. Entonces vos decís, ¿por qué paran el desarrollo, el trabajo, el progreso, el laburo del otro, el hábitat del otro? Hay una realidad en la provincia de Buenos Aires, y uniendo lo que decía Jorge y también lo que hablaban con Vivi. En la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta. El peronismo siempre históricamente haga una mala elección, esté teniendo una pésima gestión como la que está teniendo Kicillof. Tiene un piso de 30, 35, hasta 40%. Eso ya lo sabemos. ¿Vos te imaginás un gobierno nacional y provincial de distinto color político? Muy buena tu pregunta. No la imagino. Si vos querés hacer las transformaciones que tenés que hacer en la República Argentina, necesitas la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es la provincia de Buenos Aires para los que nos están viendo? Es el 36% de las exportaciones de nuestro país. Es un tercio de la superficie sembrada de la República Argentina. Es el 37% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Es el 40% de las cabezas de ganado. Es el 50% de la producción industrial de la Argentina. Es el 60% de la producción automotriz argentina. Es el 70% de la producción alimenticia de la República Argentina. Pero también es 7 de cada 10 chicos que no terminan el secundario. Correcto. Estás en una bomba, te sentás sobre una bomba. Te sentás en un lugar, es el narcotráfico que avanza. Entonces digo, ¿cómo haces para transformar a la Argentina? Tu competencia va a ser Kicillof o Cristina Fernández de Kirchner. Que se dice que si no fuera senadora, aunque se bajó hace un rato y le dijo a Mañeto eso, digo, otra posibilidad de decir que podría ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Es probable que sean todos porque así como vienen, pareciera que es el refugio del kirchnerismo. La provincia de Buenos Aires. Que se preparan para construir el refugio. ¿Cómo lo hicieron? Saben que pierden, pero pueden ganar la provincia. Pero lo hicieron en La Matanza. Cuando se fueron en el 2015, ¿dónde se refugiaron? En La Matanza. No eran secretarios, muchos de los ministros. En La Matanza. ¿Cómo está La Matanza? ¿Avanza o no avanza? Como el orto. Bueno, entonces sí. Van a tratar de hacer lo mismo con la provincia. Y yo le digo a los bonaerenses. Pero perdón, en La Matanza hace poco y la gente te muestra que sale con una cuchilla a las 6 de la tarde, el que tiene armas, sale con armas, digamos, les roban una, no sé, te iba a decir, la sube, pero ni la tienen porque tienen para tomarse un colectivo de caminar 20 cuadras. Digo, no se puede vivir así. Pero llevándolo a la vida cotidiana. No se puede vivir así. Hay barrios... Y encima tus hijos se falopean, los intendentes te regalan la droga. Sí, pero antes de la criminalidad hay bolsones enormes de población donde la gente se recoge sola a la basura, donde arma sus propios colectivos y remises y sistemas que reemplazan al transporte público. Claro. Cero cincuenta. Digo, el Estado no está hace mucho tiempo, la gente se organiza para el bien y también se organiza para la defensa. Yo te quería hacer un comentario porque recién pasaste de vuelta por lo de la bajada de Cristina. Vos fíjate que Macri y Cristina se bajan en dos estados emocionales diferentes. A Macri se le puede creer, a Cristina no se le puede creer. En el estado en el cual dice lo que dice. Y déjame dos apuntes más. ¿Qué sabíamos antes de la bajada de Macri? Que 8 de cada 10 de sus votos tienen una preferencia de imagen, hay que ver después de intención de voto, pero por lo menos de imagen sobre Patricia Bullrich. Y también hago esta advertencia. Cuando estaba Macri en la cancha y cuando estaba Vidal también, o cuando está todavía Vidal también, eso enfriaba la interna. ¿Por qué? Porque toda la tensión y toda la tensión de la gente, la angustia, puesta sobre cuatro, no es lo mismo que que esté puesta sobre dos. Finalmente en la cancha, muy temprano a la elección, van a quedar dos, Vivi. Eso va a aumentar la tensión y si no lo hacen bien, se puede llegar a la fase de roca. Por eso, Jorge, el rol de Mauricio Macri a partir de esta retirada que él mismo anunció este fin de semana, va a ser clave porque se va a tener que jugar por apoyar o a Patricia Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta. Macri dice algo que es central. Dijo, voy a ser ecuánime, pero no imparcial, dice el expresidente. Te pregunto, Diego, ¿vos pensás que el candidato del PRO o el candidato de Juntos por el Cambio puede ser el candidato sin el apoyo de Macri? No sea políticamente correcto. No, 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 pará, pará. Es importantísimo la presencia de Mauricio Macri. ¿Pero a quién beneficia que se haya bajado Mauricio? Para mí, yo soy de los que dije, porque, vayamos para atrás un poquito, porque todos hablan, yo dije, no los suban ni los bajen a Macri. Lo dije cuatro meses atrás, dije, déjenlo hablar a él, esperen sus tiempos. Tomó una decisión, para mí importante, una decisión distinta, una decisión dejando al lado los egos, creyendo en el equipo, construyendo un futuro, moviendo a las inferiores, como le gusta decir, esa es la visión de él. Para lo que viene, vamos a necesitar a todos, a todos, no a algunos u otros. Y quiero decirte algo muy importante y quiero dejarlo claro acá, para que quede grabado. Porque todo dice mucho, a mí no me vas a escuchar nunca, nunca criticar a alguien de mi espacio. Yo puedo debatir con alguien de mi espacio, yo puedo tener disidencia. Esa es la escuela de la RETA, ¿no? No, esa es la escuela de Macri, Macri enseñó eso. Bueno, pero el otro sector no estaría haciéndole caso. Macri enseñó eso, Macri dijo, discutan en las ideas, discutan en los valores, planteen propuestas, marquen el camino y el rumbo. ¿Y cuál es el rumbo de la nueva artista? Y ahora te respondo también el rumbo, pero déjame decir otra cosa. Yo lo ejercité en el 2021, a mí me tocó competir con Facundo Manes, un hombre que venía primero del sector privado, empoderado en el radicalismo y tuvimos una competencia muy positiva, hago un chispazo por supuesto, pero muy positiva, muy propositiva, de ideas. La noche misma de la elección estábamos juntos y juntos crecimos de la paz o a la general y le ganamos al generalismo que sacó 38 y medio, todos juntos por primera vez, porque en el 2015 ha venido con tres listas, en el 2017 ha venido con tres listas y en el 2019 se habían juntado para pérdernos y en el 21 se juntaron y le ganamos por un punto y medio, como diríamos por un voto. Entonces, para mí eso marca el camino. Y como bien dijeron ustedes, vamos a necesitar a todos. Y acá es por un voto, ganas o perdés, eso es tremendo. Exactamente. ¿Eso no se puede modificar? No, son las reglas del juego. Y que las reglas del juego hay que jugarlas. Es la que hay. Estamos muy seguros, ¿no? No, no estoy seguro. Yo sabés que estoy decidido. Tengo estos más de 105.000 kilómetros que hice, me marcaron una templanza, una decisión, tengo una experiencia de trabajo, una experiencia de haber enfrentado el delito y haberlo transformado en un proyecto de seguridad. El haber trabajado con Patricio, el haber trabajado con la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia, el haber trabajado, trabajo muchos años al lado de Horacio. Y me da la seguridad de tener claro que yo quiero parar mis pilares en la provincia de Buenos Aires, en la educación, en la producción y el trabajo y en la seguridad. Eras el jefe de la ciudad como natural, ¿no? Si Horacio no te hubiera mandado. Te pones los lugares que te toca. ¿Qué vas a hacer? No, claro, esa fue la que más te incomodo, ¿no? Pero yo también viví muchos años y crié a mis hijos y viven en la provincia de Buenos Aires y tengo mi corazón, tengo mi vida, tengo una pasión también. ¿Vos lo elegís a Jorge Macri o a un adulto para la ciudad de Buenos Aires? Sí, pero nosotros fuimos a competir a un distrito dificilísimo. Ahora me voy a contestar, sí. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Distrito donde, bueno, mi papá tenía un campo cuando éramos chicos, llevamos mucho a Mercedes. Hicimos una lista con unas mujeres extraordinarias que pusieron toda la garra, ¿no? Y ahí se juntó el piletero que trabajaba con nosotros, el que era peor del campo que se convirtió en el piletero más famoso de Mercedes, y después se convirtió en los Moreira que era la despensa, y ganamos una elección. Hay que ganar una elección en Mercedes, a los huevos de Pedro. A los huevos de Pedro. Sobre todo alguien que tiene una imagen de muchos años de vivir en Mercedes. Para la ciudad, Jorge Macri y Lustó. Yo soy del PRO. Yo soy del PRO. Pero decime el nombre. Jorge, pero escúchame, soy del PRO. No, pero Horacio está en duda, ¿no? No, no tiene ninguna duda. Aparte de la charla con Mauricio. Lo que Horacio sostiene, que todo lo tenemos que sostener, es la competitividad de nuestros espacios. Es la competitividad de nuestros espacios. Pasa que hay un montón ahora, ¿no? Están Quiroza, Cuña. No, no, pero... Como 40. ¿A qué me refiero yo? Más allá de los candidatos que tiene la ciudad del PRO, y los candidatos que tiene el radicalismo, que es Lustó, que es un buen candidato también. Digo, vos tenés una coalición. Una coalición que es una coalición de gobierno bien metida en un gobierno que es el primer gobierno de la República Argentina que modifica el estatuto docente. Porque ninguna provincia lo hizo. ¿Sabés que la ciudad de la provincia de la República? La ciudad de la República Argentina lo hizo. Modificó el estatuto docente. Que le da prioridad, ¿sabés a quién? A la docente que está al frente del aula. Entonces digo, eso lo hiciste en una coalición. Ahora, cada uno tiene sus colores. Nosotros somos del PRO, como dirían algunos, el amarillo. Y después están los otros que son del radicalismo. Y está la coalición cívica también. Ojo, está la coalición cívica de Carrió. Digo, esa coalición le tenés que dar un formato de competencia en una primaria. ¿Por qué hay que competir? Que es lo que también nos enseñó Mauricio. ¿Qué nos enseñó Mauricio? A competir. Cuando a mí me dijo en el 2021, me dijo, ¿vos estás seguro? Le digo, Mauricio, vos nos enseñaste a competir. Tenés razón. Yo te banco. Y me acompañó. Fue conmigo a Bahía Blanca. Fue conmigo a Rosales. Fue conmigo a Junín. Fue conmigo a 3 de Febrero. Y ganamos la elección. Voy a hacer un penete y después quiero que me cuentes qué pensás del viaje de Alberto Fernández a Nueva York. Te presentamos los vinos de Conejo Verde. Vinos distintos y únicos del Valle de Uco. Conejo Verde. Gentleman Series. Mirá. Vinos de Terroir. Extraordinarios del Valle de Uco en Mendoza. Conejo Verde. Vinos tan únicos como su creador. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. Las hectáreas de Clara son de innovación. Las de Mateo son de conocimiento en su sustentabilidad. Y Miguel suma cada mes más de un millón. Cuando estás ahí, entendés que entre todos, cada día hacemos que nuestro campo sea tan pero tan grande que no se puede medir. Chevrolet S10. Hecha para la vida real. Donde la vida real te encuentre. Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos. La actitud es la que hace la diferencia. Nissan Kicks. Activa tu actitud. Esta noche, más entrevistas. Federico Pinedo con Luis Novarecio. A la medianoche, en La Nación Más. Ya llegó más ofertas. Hasta el miércoles 29. Aprovecha 70% en la segunda unidad de almacén, perfumería y pañales. 3x2 en golosinas y jugos en polvo. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en colchones. En Hiperchango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar. El lugar favorito de tu casa. Renovalo en Fravega y Fravega.com. Aprovecha hasta 40% de descuento. Ofertas en hasta 6 cuotas sin interés. Y envío en 24 horas. Fravega. Cerca tuyo, siempre. ¿Cómo será el futuro de los cruceros? Para saberlo, debemos responder algunas preguntas como ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Pueden nuestros restaurantes ser más ecológicos? ¿Podemos convertir esa agua en esta? ¿O en esta? ¿Y esas luces realmente tienen que estar encendidas? Sí, es así. ¿Pueden los cruceros alcanzar a cero emisiones? Creemos que sí. Y nos seguiremos haciendo preguntas hasta que lo sean. MSC Cruceros. Descubrí el futuro de los cruceros. Presentamos Dermagloss Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Ultrahidratación. Máxima hidratación con su textura crema gel de rápida absorción. Ultra firmeza. Previene y suaviza líneas de expresión. Ultra Volumen. Ayuda a reducir las arrugas y devolver el volumen a tu piel. Ultra Estructura. Reafirma el contorno de tu rostro y atenúa las arrugas profundas. Tu vida tiene momentos. Tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Fame. Fame. La nueva fragancia femenina de Paco Raban. El mejor Travel Sail está en Despegar. Aprovecha hasta 110 mil pesos de descuento en vuelos y paquetes a Cancún, Miami, Madrid y Punta Cana. Además, hasta 30 mil pesos de descuento en vuelos a Estados Unidos, México, Europa y Brasil. Compra tu viaje completo con el Travel Sail en Despegar. Despegar y ir viajando. Presentamos la nueva Nissan Frontier, diseñada para hacer más. Ponía a prueba la ingeniería japonesa. Subite a la nueva Nissan Frontier haciendo tu test drive virtual. Bueno, le iba a preguntar por Alberto en los Estados Unidos, pero la verdad que a nadie le interesa, creo. Sí, háblame de las tomas. Nos quedan 30 segundos de las tomas. Mira, lo que está hablando de Alberto y las tomas en... o del presidente y las tomas en Mar del Plata. Es una falta de respeto a todos los marplatenses, a toda la sociedad. O sea, 140 hectáreas que se las dan a los amigos del poder del gobierno. Para hacer que sin consultar, sin hablar con los vecinos, es una vergüenza. Mirá, hay que aplicarle el máximo del rigor de la ley. Y aplicar la ley es el que se pasa, tiene que tener una consecuencia. A mí me rompieron en el 2018 y en el 2020, dos veces. Él decía, era vos. Me rompió la AGC, me rompió todo. Yo, ¿dónde terminó? Preso. Gracias. No sabés cómo sonaban los teléfonos. Me imagino. Le dije, va adentro y cumple con lo que tiene que cumplir. Es con coraje, como diría Mauricio. Gracias, Santilli. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Chau. Gracias.